Amar 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 Es que no estés sin fuerza Y volver a inventar otra vez Aunque tú no comprendas Amar Es sentir un incendio Que avanza por dentro y fin Cada mirada Tu llamar es un guñal Que se me clama Cada vez que rechazas El impacto de una bala Y saber Que voy perdiendo la batalla Perdiendo la batalla Soldado del amor En esta guerra entre el millón Cada noche traigo herido Por ganar tu corazón Soldado del amor Luchando a muerte por tu bien Soy de nuevo el día Un gigante de volver Soledad del amor Soldado del amor En esta guerra entre el Dios Cada noche traigo herido Por ganar tu corazón Soldado del amor Lucha por el duerme Soledad del amor Y no es mentira Un gigante de volver ¡No!